Introducción al álgebra y trigonometría para la matemática Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los interesados a este curso de introducción al álgebra y trigonometría. Espero que trabajen en todas las actividades a realizar durante el transcurso de esta asignatura y aprendan lo fundamental para la matemática secundaria y universitaria. A continuación los invito a ver la siguiente presentación de Bienvenida al curso, en el que encontrarán la descripción, metodología y objetivos de éste. Después pueden interactuar con sus pares en el foro de inicio. Bueno jóvenes, hasta aquí llega la bienvenida presentación al curso de Introducción al álgebra y trigonometría para la matemática. Espero que tengan mucho éxito en el desarrollo de la asignatura. Nos vemos y que estén bien. Capítulo 1. Lógica y conjuntos. En este capítulo estudiaremos los conceptos fundamentales de lógica y conjuntos. Entre ellas se encuentran las proposiciones, tablas de verdad, si una afirmación es verdadera o falsa, las tautologías, contradicciones o contingencias, y las funciones proposicionales. Luego se estudiará la sección de conjuntos y sus operaciones, como la unión, intersección y complemento de un conjunto, además de ver algunos teoremas y sus métodos de demostración. Vídeos complementarios de la lección 2. Teoría de conjuntos. Apunte de Lógica y teoría de conjuntos. Evaluación diagnóstica del capítulo 1. Lógica y conjuntos. Capítulo 2. El sistema de los números reales. En este capítulo estudiaremos los conceptos fundamentales del sistema de los números reales. Entre ellos se encuentran la revisión de operatoria básica en los números reales, el estudio de intervalos, valor absoluto, o módulo de un número real, ecuaciones y desigualdades. Luego se estudiarán algunos axiomas, como el de Arquímedes, teoremas, como el del binomio, progresiones, aritméticas y geométricas, y el principio de inducción matemática para el conjunto de los números naturales. A continuación, los invito a observar y analizar los siguientes vídeos de ayuda a la lección de las propiedades de los números reales. En este primer vídeo, se analizarán las características y principales propiedades o axiomas asociados a los números reales. Vídeos complementarios de la lección 3. Propiedades de los números reales. Vídeos de resolución de ejercicios sobre inequaciones. Lección 4. Valor absoluto y raíces. En esta lección aprenderemos los contenidos fundamentales del valor absoluto, o módulo de un número real, además de calcular diferentes raíces o soluciones de ecuaciones reales. Para ello, los invito a desarrollar todas las actividades propuestas en este tema. Vídeos complementarios de la lección 4. Valor absoluto y raíces página. En esta página encontrarán todos los vídeos complementarios sobre el cuarto tema del módulo 2 de nuestro curso. Los invito a que puedan observar estos materiales necesarios para mejorar su aprendizaje de las matemáticas. Capítulo 3. Geometría analítica. En este capítulo estudiaremos los conceptos fundamentales de geometría analítica. Entre ellos se mencionan el plano cartesiano, como un sistema rectangular de coordenadas, la distancia entre dos puntos y el punto medio de un segmento. Además, realizaremos demostraciones de teoremas de la geometría euclidiana, y estudiaremos algunas gráficas de ecuaciones. Finalmente, se examinarán las características de rectas y cónicas, como las parábolas, elipses, circunferencias e hipérbolas. Capítulo 4. Funciones. En este capítulo estudiaremos los conceptos fundamentales de relaciones y funciones. Entre ellos se mencionan la definición de relación y función. Esta última se define como un tipo de relación, además de ver propiedades y operaciones de algunas funciones. Luego se analizará la existencia de la inversa de una función, para finalmente concluir con el estudio de las funciones logarítmica y exponencial. Capítulo 5. Trigonometría. En este capítulo estudiaremos los conceptos fundamentales e introductorios de la trigonometría. Entre ellos se mencionan las funciones circulares, que también se denominan funciones trigonométricas en el círculo, además de ver propiedades, identidades, ecuaciones e inequaciones trigonométricas. Luego se estudiarán las funciones trigonométricas inversas con sus respectivas gráficas y aplicaciones. Capítulo 6. Los números complejos. En este capítulo estudiaremos los conceptos fundamentales e introductorios de los números complejos. Entre ellos se encuentran las propiedades, operatorias, y representación gráfica, en el plano complejo, de este conjunto numérico, además de analizar la forma exponencial y polar de los complejos. Luego se analizarán las potencias y raíces de la unidad, con algunas aplicaciones en ecuaciones. Capítulo 7. Polinomios y ecuaciones algebraicas. En este capítulo estudiaremos los conceptos fundamentales e introductorios de los polinomios. Entre ellos se mencionan el teorema fundamental de la álgebra, y la interpretación geométrica de las raíces de la unidad. Luego se estudiará la sección de sistemas de ecuaciones lineales, donde se encuentran las matrices, determinantes, y los sistemas de ecuaciones. Evaluación final y cierre del curso. Módulo final del curso donde se encontrarán algunas actividades de cierre, como la evaluación final, que evaluará todos los contenidos que se abordaron en el transcurso de esta asignatura, y que se considerará como la nota final del curso. Además, estará disponible una encuesta de satisfacción y un foro, para que lo puedan contestar. El fin de estas actividades es verificar si se han logrado los objetivos fundamentales del curso para la formación profesional de cada uno a de ustedes en el área matemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!